¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¡Bailando esta tamborera en las playas de Marbella ¡Bailando esta tamborera en las playas de Marbella ¡Bailando esta tamborera en las playas de Marbella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¡Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¡Sabor! ¡Sabor! Ahora, ¡Sabor! 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 Fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Montera Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera, de cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres golpean Ven a la calle y te piropean Tú les contestas, tú les coqueteas Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo menea Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Tú te pones type y te ves bien buena Tú te pones saf y te ves buena Tú te pones musim y te ves buena Pones esa minif y te ves buena Vas para la playa y tú te ves bien buena Pones el bikini y tú te ves bien buena Partes del tráfico porque eres buena Hombres se matan porque te ves buena Y dedicado muy especialmente para toda la raza de Riverside De parte de los compas para la Yenny 69 Báilalo mija y esto se baila así, mira Y esto dice Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Goza, goza Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena ¡Ahora! 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 Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas A todas las racitas de Nuevo León Salve mi Jessy Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita Y no, 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 no. Música Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Y diéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntenme el motivo que te hizo escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Deseógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Deme un poco de mi vino Siéntate junto conmigo Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Música Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Ya no estás sola Muchachita Muchachita Ponte ojos tristes Muchachita Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Y a mi huir Muchachita Muchachita Música Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas Pero también las tejanas La mujer que a mí me quiera Me tiene que dar papaya Y ahí mamá chencha Yo quiero más Así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar A rebanada por rebanada Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya No quiero coco rallado Tampoco piña colada Ni pulpa de tamarindo Tampoco una limonada No quiero esa cosa fresca La fruta de temporada Besito de mi morena Que me saben a papaya Y ahí mamá chencha Yo quiero más Así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar De rebanada por rebanada Siempre que yo paso por tu casa Sale tu mamá muy enojada Me dice que yo soy un borracho De esos que no sirven para nada Y de pronto sale por ahí mi suegro Con la mano acerca de la cintura Me dice que me vaya borrando O me mandara a la sepultura Y aguasa y viene el cuñado Tirándome de pedrada Me enseña un dedo de la mano Y me tira unas patadas Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Tú no te me apures mi güerita Sabes que yo te quiero a la buena Aunque no me quiera tu familia Tú tiras conmigo aunque no quieras Pronto súbete a la mamalona Y ahí viene tu papá con el tío Nacho Se me quedan viendo medio gacho Se me sé que ya andan bien borrachos Y otra vez viene el cuñado Con los ojos bien colorados Me enseña un dedo de la mano Y me grita muy enojado Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Záfate que záfate que záfate El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas tan son En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su olor Un solo gel Esa fue Los cabellos pintados, miren Día de poder cuidan Las flores del jardín Y les decía bien Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron ven Y ayer retoró un señor ya lo ve Yo estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Contentando su viejo Veloz Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó por él Su corazón Su corazón No vendrá En la esperanza No va a ser son En ese mundo de ayer Tan solo fueron dos En ese mundo de ayer En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Y los muchachos del barrio le llamaban Loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron ven Y ayer retoró un señor ya lo ve Y ahora soy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Estuve loca ayer Pero fue por amor Dime cómo quitar tu sangre De mi sangre Dime cómo quitar de mi boca Tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos Tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Porque sin tu amor Mi corazón Morirá Morirá Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Me muero de dolor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Mi corazón Morirá Música Y bailando Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo buena noche señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y Brayancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo buena noche señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye Brayancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Puta 2000 si es gol si es restaurante ella en el camino rumbo a Santa Marta Te bendéufo por casa Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta ¡Oh! Oye Bird andeufo por casa Leoa zumo dos mil pesos un porato Team Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo de la cosa y sabrosito Se bailó muy cerquita y pegadito Vamos ya a brincarlo brincadito Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo de sabroso Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Y lo bailo en la calle, tongo niadito Lo bailo en la escuela, tongo niadito Por supuesto que en el baile, tongo niadito Lo bailo en la noche, tongo niadito Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pedagoso y sabrosito Se baila con cerquita y pegadito Vamos ya a brincar lo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto Y lo bailo en la calle Lo bailo en la playa Por supuesto que era el baile Lo bailo en la escuela Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito Y lo bailó en la playa Tongo niahito Lo bailó en el coche Tongo niahito Por supuesto que en el baile Tongo niahito Lo bailó en todas partes Tongo niahito Tongo niahito Tongo niahito Tongo niahito Tongo niahito Eres la ladrona que se robó Mi corazón que yo guardaba para mañana Por qué razón, sin consultar, me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame así Dímeme, sí Dímeme, sí Dímeme, sí Me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame así Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mírame así Dímeme así Dímeme así Dímeme así Dímeme así Dímeme así Dímeme así Ya eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Quédate de flor en flor Seduciendo a los vestidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Música Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Miras tus celos, me están matando Música Ay mujer, que fácil eres Abres tus celos, me están matando Abres tus celos, me están matando Abres tus celos, me están matando Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Ya te lloré todo un ruido Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Música 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 Oye compadre que nada me es feliz Como pa' Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo Ahí te quedas Fierro compadre, cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado Y habían cruzao Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Música Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en mi noche estuvo el pedo Y enriquece a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Música Oye compadre que agradable este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo Ahí te quedas Fierro compadre, cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado De medio lado Y habían cruzao Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Música Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Y enriquece a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Y enriquece a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Música 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 Ahora si se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalga Le canto así Música 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 Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Música 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 Con esa moda de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como helicópteros al aterrizar Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escanda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Seguimos con la Cucucumbia Saborcito Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es tan locura No baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota, se le goza Y se ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Cuando esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Que con Catalina puedo usar el pachangón Báilalo, báilalo, báilalo Y andamos de parranda Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es tan locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Una sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Cuando esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Soy con Catalina para gozar el pachangón Posita Cumbia Es que si ¡Suscríbete! 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 Música Solo te pido que aunque no seas tú mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte Mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Y como le quedo Me gusta mucho una chamaca de la esquina Ya la conocen porque aquí pasa de a diario Y ya me han dicho mis amigos criticones Que esa muñeca era novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Con esa forma de mover su cinturita Que haga zajada la que se dieron mis ojos Que todas, todas estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé apantallador Como me vio con mis lentes y mis guantes Y así pensaba en aceptarme su amor ¿Cómo les quedo? ¿Cómo les quedo? ¿Cómo les quedo? Una edición de mi puntada ¿Cómo les quedo? ¿Cómo les quedo? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedo? ¿Cómo les quedo? ¿Cómo les quedo? La edición de mi puntada ¿Cómo les quedo? ¿Cómo les quedo? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Y cómo les quedo? Esa chamaca ve tanto que le gustaba No puso feroz para entregarme sus amores Y me ha llevado a vivir con sus papitos Y no me quejo porque son bien jaladores Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé apantallador ¿Cómo me vio con mis lentes y mis guantes? Y así pensaba en los que poderme su amor ¿Cómo les quedo? ¿Cómo les quedo? ¿Cómo les quedo? La edición de mi puntada ¿Cómo les quedo? ¿Cómo les quedo? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada La edición de mi puntada La edición de mi puntada Y déjala un sí Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas ¿Cómo se ha portado? A las notas y chiquitas Y los chiquiticos Ay, ¿qué andan haciendo? ¿Cómo se ha portado? Toda la racita Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero ay, hola, ¿qué tal? Y las mamitas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con comitas, abuelitos Y yo quisiera bailar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pelo, pero, pero Lero, 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 lirula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y goza, y goza Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas ¿Cómo se ha portado? Las morenas y güeritas Y toda la racita Bailando y bailando Ay, supipiripam Cantando y tocando Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una niña bonita Me invita a pasear en la criatura Me dice Ay, no, mándate, me arrimes Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Dicen que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Mis chiquititas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pero, pero, pero Lero, 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 lirula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chiquitita, bonita Ya llegó papá Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Y qué tal si te llevas una patineta? ¿Para la suerte? Pues lleves que no Porque las cosas de la vida contigo Se vive mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos ¿Qué tal? ¡Que tal! ¡ złoto! ¡Lero, loPE! ¡A favor, loPE! ¡Lero, loPE! ¡Fuede! ¡Lero, loPE! Eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambie Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Sabes, quiero pedirte que nunca cambie Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Sinade Solo Sinima Sonata Sonata Gracias.